Buen dia amigos de youtube, este es un nuevo video hoy vamos a instalar porta placas para Yamaha R15 V3 para esto necesitaremos un juego de copas el protector de placa, el fender, la base del fender la llave T12 y el juego de luces direccionales primero vamos a retirar la tapa del asiento trasero luego de eso procediremos a quitar la tuerca que esta adentro con la llave T despues de haber retirado la tuerca procediremos a quitar el asiento trasero procediremos a retirar todos los seguros y tuercas que tenga el asiento trasero para proceder a la instalacion desmontamos tambien el asiento delantero y sacamos la caja de herramientas Música 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 este acá que ustedes ven es el de la luz de acá abajo conectaremos los cables de las nuevas luces y las meteremos por los huequitos, volveremos a ensamblar todo lo atornillamos, le ponemos todos los tornillos nuevamente y ya casi estamos listos lo ultimo que nos faltaría sería explorar la cinta solo que yo compre un solo cinta y la colochita no se lo puse la placa le quedamos así yo le puse pues las voces direccionales esto es muy sencillo de armar miren, estas tres partes vienen de... viene la base del fender que es la que ven acá que está conectado con estos otros dos tornillos acá adentro acá en hueco adentro hay otro hueco por donde pasaron los cables de las luces las luces van en roscaditas con esta rosca que viene acá a ustedes es muy sencillo, muy sencillo de armar le terminan de poner el porta placas le ponen pues la placa en mi caso es esta y lo pueden retraer o dejarlo de la manera normal como ustedes quieran espero les haya gustado el video recuerden suscribirse y darle like y empezaremos montando mas videos de como arreglar tu R15 V3 esta la modificaremos mas adelante un desierto que tenemos un desierto pero ambos esta falta muy importante lo que tenemos